Esa presión constante dentro del pecho Y del hecho que tengo tanto trecho pa' sentirme perfecto Que el error está vistiendo mi camino Y si mi destino es el vacío desde siempre haya vivido Tal vez mamá no debió haberme tenido Tal vez esa chica no debió haberme conocido Y he sido tan mierda conmigo mismo Que creo me merezco este abismo Soy cobarde por no enfrentarme al problema Por evadirlo siempre, aunque no quiera Quiero escaparme de todos, quedarme sin nadie Mis lamentos sean lo único que logre escucharse Perdóname si no te dije lo mucho que te quería Perdóname si no fui lo que querías Perdóname si te metí pensando que no lo sabrías Y perdón por verte cuando ya no me veías Si sabían de mí, siempre fue de mis errores Y si me juzgaban fue sin contemplaciones Es que parece que nadie ve jamás Todo lo que hago que me cuestionó Si sirvo de algo, me acomode a la antisociedad Y ahora los demás piensan que soy un enfermo mental No sé estar, no sé socializar Y al miedo me invade siempre que me intentan hablar Temo por la confianza Porque quien mucho sabe de ti usa tus complejos como lanzas Y traspasan el alma la primera oportunidad Dime quién quiero y de verdad Y entre esa adversidad siempre me he dicho Tienes que ser fuerte y no llorar Y cuando cae la noche mi cama se convierte en un nuevo mar Me ahogo con las lágrimas hasta explotar O hasta quedarme dormido Mañana será otro día de mierda sufrido ¿Qué es cuestión de perspectiva? Quiero que vengas y lo digas Viviendo mi vida Dilo desde estos ojos que reflejan los destrozos de una guerra En la que no quería participar Terminé siendo daño colateral Real fue el calor de un amigo Que se quedó cuando todos se fueron Real fue mi papá que estuvo conmigo Hasta que se fue al cielo Real fue mi tristeza y mis venas sangrando Hasta desmayarme Real fueron mis problemas Durmiendo en la calle Comiendo de los parques Pero yo sé que eso es pasajero Y que brilla más un corazón sincero Que un corazón lleno de cenizas De un te quiero y tengo que ser fuerte Y eso ya lo sé Que esto no me tiene que vencer Haré este dolor un monumento De momentos buenos Porque sé que un minuto de mi sonrisa vale más Que mil tormentas de sufrimiento Un minuto de mi sonrisa vale más que mil tormentas de sufrimiento Un minuto de mi sonrisa vale más que mil tormentas de sufrimiento Un minuto de mi sonrisa vale más que mil tormentas de sufrimiento